En la ciudad de Cuenca, conocida por su rica herencia cultural, encontramos el emprendimiento que no solo teje sombreros, sino que también entrelaza historias familiares y tradiciones ancestrales. Doña Mercedes Libizaca, artesana principal, nos comenta sobre el arte de tejer sombreros de paja toquilla. Sombreros, llaveritos, botellas, unos monederitos, hay unos angelitos, sino que por falta de tiempo no pudimos traerlos todos, pero aquí lo que usted ve. A nosotros compramos ya hecha la paja y de ahí les hacemos de arreglar un poco y les tejemos y les mandamos a arreglar porque nosotros no tenemos esas máquinas para poderles arreglar y sacamos a la venta. Desde pequeña sí tejían mis papás, pero yo nunca me dediqué a aprender así todo el proceso, pero ahora ya que es un año que estoy aprendiendo y ya puedo hacer un sombrero entero, desde el principio hasta el pico. Su taller, ubicado en la vibrante parroquia de San Lucas de Llacao, es el epicentro de la actividad creativa, donde ella y su agrupación transforman la paja suelta en piezas de arte utilitario de extraordinaria belleza y calidad. Estamos tejiendo y esto nos dura un día, dependiendo del tiempo rápido que se teja, porque unas tejemos más rápido, otras un poquito más despacio. Pero un día nos coge el sombrero. Un sombrero de tejer, sí. Hay paja tinturada que nosotros a veces compramos, a veces pintamos, pero se hace con esa paja pintada, los que están así, laborcitas. Y los otros son los blancos. Igual esas figuritas, unas tienen más habilidad, hacen otras, les hacemos así llanitos. El proceso de elaboración comienza con la selección meticulosa de la paja toquilla, que se trenza con habilidad y paciencia para formar cada sombrero. Los precios varían según el tamaño y la complejidad del diseño, asegurando que cada pieza se única y refleje el trabajo artesanal excepcional que caracteriza a este taller. A los precios depende el sombrero. Si es más finito, vale más. Si es un poquito más grueso, vale menos. Igual los blanqueados valen más y los naturales valen menos, porque se dura menos el proceso para arreglarlos. Y nosotros estamos en la parroquia de Yacao, en el gato, como es de San Lucas de Yacao. El tejido mismo ya sale un poco más grueso, como si es más grueso que este. Igual, diferente el tejido. Este se llama común y este se llama chulla. Entonces en eso se ve la diferencia. Y a veces uno hace más estrecho, otros más ralitos. Y en eso también cambia el precio. Doña Mercedes no es solo una empresaria exitosa, sino también una embajadora cultural que invita a los visitantes a explorar Cuenca y disfrutar el encanto de San Lucas de Yacao, donde pueden apreciar de primera mano el proceso de creación de estos sombreros icónicos. Además, promueve activamente el turismo local, animando a los viajeros a sumergirse en la rica historia y cultura que envuelve cada sombrero tejido a mano. Desde niños hasta adultos, dependiendo de cómo nos manden a hacer, nosotros hacemos. Porque hay incluso estos pequeñitos que son para muñequitas y muñecas, igual estos diaberitos, igual para las tapitas de las botellas. Se hace lo que pide el cliente. Nosotros estamos ubicados, como le dije, en el GAT parroquial. Nos contactan al número que ya dijo la compañera, para pedidos y todo en especial, porque somos un grupito que no está todavía muy enraizado, diré. Pero ya estamos avanzando, poquito a poquito estamos avanzando.